Una más cordial bienvenida por primera vez al Grupo Cañameral, aquí en nuestros estudios, bienvenidos. Muchas gracias. Muy trajeados y todo al asunto, Emir. Claro, pues venimos de una mañana muy sabrosa para todos ustedes, aquí ad hoc con ustedes, ¿o qué? Ah, pues claro que sí. Oye, ¿no? Felices, nos van a poner a gozar. ¿Cuál es el tema de promoción? Vamos a gozar con una canción que se llama La Noche, vamos a disfrutar la noche, digo, en la mañana, pero disfrutando la canción la noche. Oye, pero también, eso es unos días muy importantes porque en los próximos días estarán de visita en algunas ciudades. Así, Vegas, Phoenix el jueves, Solic City el viernes y bueno, regresamos a México a hacer unas presentaciones en Veracruz y casualmente el primero de mayo estaremos por la tierra de todos ustedes en Jalisco, pero ahí hemos salto de Jalisco. Ay, muchachos, pues que se la pasen de maravilla. Gracias por pasar a visitarnos aquí al show y le están preparados. Ya, listísimo. Vamos a ver.